Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Se inauguró en el departamento de Soriano, en predio cercano a la ciudad de Dolores, la mayor planta solar fotovoltaica de microgeneración de energía en el Uruguay. El complemento eléctrico, el complejo eléctrico conectado a la red de UTE, es una iniciativa llevada adelante por la empresa El Chajá del Litoral Sociedad Anónima y ejecutada por Tecnova Renovables, especialista en este tipo de instalaciones. El emprendimiento marca un importante precedente por tratarse de una iniciativa privada de una empresa agrícola del interior y que muestra una clara tendencia al desarrollo de este tipo de generación de energía en todo el país. Del emprendimiento también ha participado Taller Martínez de extensa trayectoria en la actividad agrícola en el litoral oeste del Uruguay. Precisamente con Pedro Martínez de Taller Martínez, con Ricardo E. Chazarreta, propietario de El Chajá del Litoral Sociedad Anónima, y Mauro Westin de Tecnova, dialogaron nuestros colegas de Canal 5 de Dolores, el periodista Nicolás Rodríguez, con la cámara de Raúl Ferrer. Estamos hoy, sin duda, ante un hecho histórico y sin precedentes porque estamos inaugurando la primer planta conectada a red de 150 kilovatios, la mayor en su tipo porque es hasta ese tope de energía el que permite UTE inyectar a la red. Esta es una planta que está volcando toda la producción de su energía a la red de UTE. Obviamente que esto significa un hecho más que nada histórico, inédito en el país, inclusive los expositores marcaban que de aquí a 10 años se va a hablar de esta experiencia y que se va a hablar de este proyecto y sin duda alguna de la empresa. ¿Qué significa específicamente para la empresa llegar a esta instancia? Bueno, Tecnova Renovables, te podría decir que hoy, en términos bien uruguayos, está feliz y contenta porque hemos entregado llave en mano un proyecto soñado, cumplido en tiempo y forma, que es nuestro compromiso principal con cada uno de nuestros clientes. Y bueno, es un trabajo principalmente, si algo tenemos que destacarlo, de equipo, de sinergia de equipo, de unión de partes, de adecuaciones, pero sobre todo un trabajo de equipo y eso es lo que nos pone muy contentos. Para nosotros el tema de estar presentes hoy es muy, muy importante y junto con la gente de Tecnova, precisamente con Andrés, fue que empezamos estas negociaciones y bueno, tuvimos a Ricardo, que siempre es una persona que está de punta con esta nueva tecnología, llamemos así. ¿Este es el primero de una serie de proyectos en la zona? Sí, por supuesto, digo, nosotros, este es el más grande de lo que se ha hecho en el país, pero tenemos también tres plantas más funcionando o para funcionar, ya instaladas, y hemos cerrado ya negocios con cuatro personas más. Somos una empresa familiar, nos gusta ir innovando cosas nuevas y bueno, en la Expo Mercedes acá el año pasado estuvimos con esta gente conversando y bueno, y ahí arrancamos con arrancar el proyecto. Todo implicaba vender energía a UTE, libre, vamos a decir, limpia, sin contaminación y bueno, y todo iba de la mano a un proyecto de inversión que íbamos a hacer sobre la planta, entonces puntuaba muy bien en el proyecto de inversión. Y ahí arrancamos y bueno, hicimos esta planta de 150 kW ahora acá y tenemos otra planta en el establecimiento que es de 40 kW, que van a generar algo para la planta y el excedente, cuando la planta está pagada o esas cosas, ahí se va a vender a UTE.